En la Universidad Tecnológica Intercontinental, UTIC, estamos comprometidos con tu éxito. Únete a los miles de egresados que han logrado alcanzar sus metas profesionales gracias a nuestra excelencia académica garantizada por las 23 acreditaciones logradas de la ANEAES. Estamos en 20 ciudades de todo el país, contamos con convenios nacionales e internacionales que te permitirán expandir tus horizontes laborales. Con 801 docentes altamente capacitados y una comunidad de más de 20.000 egresados exitosos, en la UTIC te garantizamos una experiencia educativa de alta calidad. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la universidad sin fronteras.